Música Es muy llamativo, ¿no? Sí, eso no es, sí. ¿Eh? Mirá esa cúpula de atrás, mirá. O será por las cosas que uno sabe que lo ven? Sí, no, tanto... ¿No? Esa parte alta con tanta... Están rebocados en la febrilada. Estos dice que es original, porque el pecho es original. Sí. Música Música Gracias. 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 Piden que circulemos, así pasamos todos. Dale. Que vayan para allá, vayamos pasando. ¡Ojo el caño! No, pero ahí te da el solcito en la cara. Por la luz. ¡Qué lindo! Increíble. No lo son. No lo son.